En la capilla del Hotel Quinta Real, en un horario de 10 a 21 horas, se muestra la exposición de estandartes y relicarios de la Hermandad del Santísimo Rosario, en el marco de las actividades de la Semana Santa 2015. Al respecto, el secretario de Turismo Municipal, Jaime Katz Morales, manifestó que en defensa de las tradiciones se exhiben los relicarios y estandartes más antiguos de las cofradías o familias, que los prestan para deleite del público, así como en la procesión del silencio. Estandarte tiene un simbolismo muy importante, además de que algunos de ellos datan desde 1700 y tantos, y que lo interesante son los relicarios, que son plata repujada y tienen una serie de simbolismos y todos son resguardados. Esto únicamente se hace en Oaxaca, que se tienen en Oaxaca, entonces es una oportunidad única para que tanto los oaxaqueños como los turistas podamos admirar estas obras de arte, pero que tiene un simbolismo religioso que no podemos andar exhibiendo por todos lados. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.